bueno entonces continuamos aquí ya entramos al evento estoy tratando de alejar a la lisset porque está muy cerca ahí está aquí anda la atigriada y andamos siguiendo al jefe porque él anda el mapa dice dónde va a ir rápido no es que faltan faltan kioskitos no creo que para allá agarramos y va a empezar a echar libros ya usted encarga de agarrar bolsa en otros libros ahí decía porque va a llenar ahora ahora esta es la alium va si creo que es un alium ese es la cebolla de limón limón o naranja es si te me pregunto si me gusta la polla a mi me cae mal ese hombre puras patas de pollo ahora con lo que le han estudiado ay si más arrogante si es que es camellia camellia latejana eso es camellia también rojo octubre en octubre florea entonces mira esto es de ese culo miren que bonita este es el otro que quería venir a ver no es verde no ah pues vamos a ver continuamos con vamos a los bobs oh va a ir a buscar amareles amarelas no se aburra gente si anda él no tenemos una mesa de nativa papá si este es el otro es como el centro el centro el centro el centro y tienen rosas para para dar la receta el día de las madres para vender mini rosas pero esta la he visto en una nursery que está allá en Fairfax oh si ah pues distribuyen para allá pero tenemos que ver productos que no haya en otra va verdad porque hay de lo mismo para qué casi de todo lo que tenemos tienen y de esas pedistas al principio la forsticia se acuerda que se vendió bastante las varitas y estas se cortan las varitas y se ponen un jarrón azul porque la flor amarilla y azul da chulo de bellos de bello de hermoso a ver si hallamos a su novia al faldudo al faldudo con sombrero y falda escoceso en el 216 los 216 se padean los 216 este es el 500 400 400 400 si se parece a la feria así hacen eventos en la feria dice oye tenemos que ir a ver los jabones listo para la cara va camellia camellia la teja si se hace bien bonita la camellia por eso es bien codiciada pero no todos la venden aquí está el mismo lugar del año pasado este es Taira otro nos sentamos si pasamos allá pero Taira listo si pero este es Taira lo mismo lo mismo es lo mismo que en todas partes yo le digo a Ofer que hay que buscar unas que no tengamos una monitoree donde está esa no es moni esa es una como se llama esta la tengo en la punta peperonia peperoni quiero verle el palo que no lo no 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 dice pero es peperoni peperoni porque parece peperoni así de que esto es lo que vinimos a hacer quiero después grabarle mejor cuando estemos en en lo de Halloween vale cuando estemos en lo de los Halloween como que se llamaba lo de Halloween la compañía se me olvidaron bueno la cosa es que cuando estemos ahí no Chirlung 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 es la compañía de Halloween así que vamos a regresar gente cuando estemos ya ahí ya volvemos bueno gente continuamos aquí con Chirlung que es la de Halloween nos detuvimos a ver esta estas tan bonitas parecidas a las del año pasado va aquí la maceta bonita esta fuente echala aquí aquí está Chirlung mire Lissette pero Lissette verdad que vimos en un pasillo ayer que había de esto pero era en otro lado va si pero eran poquitas cosas lo que vimos Chirlung miren gente estas son las cosas para Halloween miren 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 gente aquí están pero los carving kits no 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 pero puedo tomar un poco si pero no 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 compramos de otro lado no hay mucho no no va a comprar en verdad hay bastante hay bastante yo me acuerdo que vimos otro otro de estos locales allá no estaba al fondo fíjate eso es tan bonito pero son para la primavera no sé y acordate los conejitos que llevaste no se vendieron las canastitas pero va con unos dos de esos va un poquito nada más no tampoco tanto porque esta es para primavera esta sección de primavera porque el corcholata de folle no tenemos no corcholata de folle entonces esta va a ser nuestro nuevo programa oh de estas no tenemos tampoco los conejitos que tenemos en la parte de aquí no me ayudó esto pero no 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 todo todo y vamos a mostrarles de este lado aquí hay pixeles pero poquitos es muy feo mira los arbolitos esta es la sección navideña estos moneditos no se vendieron ahí los anillos si se venden pero esos duendecitos si se venden las arañas tienen que pedir más a poquitas pirulantes si arañas patas las patas esas si pero de las otras patas no no estas se venden más estas se venden así arañas hay ahí pero negras también esto no esto no se venden no se arruina también se destraba todo se descuajerinda todo así que les vamos diciendo adiós ya entonces porque esta era lo más importante y ahí lo demás que vamos a ver ya no es tanto verdad aquí está su novio tal vez más tarde les hacemos otro ahora es el último día aquí está su novio aquí está el amor de mí ahí está el amor de la vida de ella el amor de mi vida te cansaste de esperarme pónganse aquí y nos vamos a despedir el video entonces pónganse aquí cerca de su novio así que gente nos vamos a ir despidiendo del video cuídense nos vemos la próxima vez y que disfruten bendiciones y que nos vemos la próxima vez